La marca de ropa que usa la imagen del Chapo Guzmán en México decidió lanzarse al ruedo del mercado cervecero. Chapo 701 presentó en la edición 72 de Intermoda esta nueva cerveza artesanal que busca atraer a las personas con la fuerte presencia de marca, como lo señaló Adriana Ituarte, gerente de ventas de la compañía. Es la marca, yo no te pudiera decir que si le quitamos la etiqueta y la cerveza es buena se va a vender, pero obviamente la marca da el plus de venta. La cerveza, además de su llamativa apariencia con la cara del capo del cartel de Sinaloa, cuenta con un proceso de elaboración que mezcla ingredientes para el gusto del cliente. Es lager, tiene 4% grado de alcohol, trae malta, arroz y miel, está catalogada como artesanal, su idea es venderla en cervecerías que tengan como la gama amplia de lo que es la cerveza artesanal. La cerveza tendrá un costo de 70,10 pesos, unos 3.72 dólares y se espera que sea distribuida en bares y cantinas de todo el país. La gerente precisó que por ahora están imposibilitados para comercializar la cerveza, ya que la marca no cuenta aún con los permisos por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual.